Hey que tal a todos peludos, peludas, peludines y hoy también magotiesos y magotiesas Mi nombre es Stormots y sean bienvenidos a un video mas Peludos el dia de hoy vengo con una noticia muy, muy, muy increible Como dice el titulo, cabrones hara parte del juglar fest Peludos no me pregunten como diablos esta informacion Yo tengo ojos por todos lados, yo escucho por todos lados peludos Este peludo todo lo sabe Mientras peludos solo les voy a decir que esta informacion es 100% real Y el 4 de mayo Puebla en México, cabrones se unirá al poderosisimo cartel del juglar fest La verdad peludos estoy bastante, bastante feliz por esta noticia Ahora si sea como sea yo voy a ir a México No se que tengo que hacer, no se si tengo que vender algún organo Tranquilos FBI no voy a hacer eso No se si tenga que vender agua de calzon de youtuber Yo que se, alguna cosa me voy a inventar Pero si o si allá voy a estar, allá voy a estar acompañando a Zetalegas y a Sauron A cabrones y a todas las otras bandas que van a estar La verdad yo me siento como cuando salio El Traidor Cuando tuvimos ese evento del Magoverso tan épico Yo siento que hoy de nuevo ganó la música Y la verdad creo que es una noticia bastante alegre Que la verdad me parece algo muy positivo para el género Recuerden pasarse por el Discord de la comunidad Siempre lo digo en todos los videos Recuerden suscribirse Si tu peludo que viniste acá a este canal por la noticia de cabrones Y que no estas suscrito a este hermoso canal Te invito a que lo hagas Somos una comunidad bien interesante Lleno de música todo el tiempo La verdad que ustedes se suscriben Me ayuda muchísimo que le den a la campanita Ayuda más porque Maldito YouTube ahí se avisa que subí un video El YouTube cucarachón que es algoritmo Es el infierno absoluto Entonces peludo no sean cucarachones Y denle like al video Y ahora si vamos a darle Empecemos entonces con cabrones Y un poquito del contexto acerca de como diablos pasó todo esto Empecemos por diciembre Que tuvimos la noticia de que Sauron empezaría una gira por México Algo que de por si solo es interesante Porque va a ir a visitar muchos estados nuevos En donde antes incluso no había llegado a tocar Está estrenando suelo Pero no solo eso peludos También nos enteramos de que Zeta Legacy Iba a hacer una gira Una gira de inicio Donde van a salir a mostrarte lo que están hechos Van a hacer sus primeros conciertos en vivo Los primeros conciertos de Zeta fuera de Mago de Voz Pero no solo eso Luego también nos enteramos Más allá del año De que cabrones iba a continuar con la gira Que ya había empezado el año pasado La banda que empezó toda esta locura multiversal E iba a volver a traer su magia a México Y ahora con todo este Magoverso Con tantas fechas de bandas tan grandes De bandas folk O relacionadas al mundo del folk Ha sido bien difícil para algunas personas Decidir a donde ir Cuando ir y por qué ir Y quién quieren ir a ver A dónde entregar tu dinero A qué banda quieres ir a ver Escuchar su música Hay muchas opciones Gracias al universo se les dio a ustedes A los mexicanos Que tantas bandas están yendo al mismo lugar Al mismo tiempo También va a estar Mago de 2 por ahí dando vueltas Es una decisión difícil Que yo sé que ustedes tienen Ya en otro video les conté las ventajas De por qué ir a ver a cabrones O por qué ir a ver a Zeta O por qué ir a ver a Mago Pero entre tantas tantas fechas Hay una fecha en especial Que destaca sobre las demás Esa fecha es como un punto de convergencia Un momento donde varias bandas Van a estar ahí presentes En el mismo lugar El mismo día Y se trata del Sauron Juglar Fest Desde el momento que lo anunciaron Hay muchos fans que Enloquecimos un poquito De un cartel de lujo Desde entrada ha sido de lujo Encabezado por Sauron Puedo decir que Sauron es la banda Que mejor ha hecho las cosas En los últimos años Trata cada concierto Y cada proyecto Con un mimo increíble Ya vimos la maravilla Que fue el pájaro fantasma La arena de México Que hasta dividían A sacar quien sabe cuándo Y esta es la primera vez Que Sauron va a ser la cabeza De un cartel al otro lado del charco En este lado del mundo Es un festival Que gira en torno a ellos Pero lo más interesante Es que no solo están ellos Tenemos muchas más bandas Luego de esto Zeta Legas Y también fue anunciado Y ya sabemos la locura que es Ya sabemos que a ver Con Patricia Tapia Ya vimos la manera Como Zeta Legas Y está afrontando Este desafío de locos Y está arreglando Prácticamente todas las jodidas Canciones de Mago O sea el estilo power De la banda Que nos va a tener Una cantidad de arreglos Vocales De coros De teclados De todo Que ustedes no se imaginan El show tan increíble Que están preparando Los cabroncitos de Zeta Legacy Solo con este cartel inicial Vamos a tener a Sauron Patri Y Zeta en el mismo lugar Imagínense ustedes La cantidad de posibilidades La cantidad de cosas Que pueden pasar Y la más segura Que estoy segurísimo Que esto sí o sí va a pasar Es que canten noche de Halloween El tema que Zeta y Patri Grabaron con Mago Para el Mester de Juglaría Incluso por ahí le hice Una reacción De las primeras reacciones Que hice No sabía ni cómo mirar A la maldita cámara No sabía ni cómo hablar Entonces es bastante graciosa Ustedes imagínense Nada más que inviten A Miggy a cantar algo Con Zeta Legacy Yo que sé Alguna de Mago Apartecita de los Mil Guerreros ¿Por qué no? O de Directo al Cielo Sería súper épico No sé ustedes peludos Pero ya solo con Estas dos bandas Hacía que el festival Fuera muchísimo más llamativo Pero aparte de estos Dos gigantescos También tenemos más bandas Tenemos a Lemuria Que puede ser De las mejores bandas De folk metal de México Ya vimos hace poco Su último single con Zeta Que fue una maldita locura Una canción de 10 Que aparte de todo Espero que toquen Con él esa canción Que toquen con Sauron Porque ellos también participaron En el Mester de Juglaría Podrían tocar la ley De las hadas juntos Demasiados invitados Que tienen algo que ver El uno con el otro En general casi todos Tienen que ver con Sauron Porque creo que todos Participaron en el Mester De Juglaría Entonces es literalmente Un cartel que está Muy relacionado A Sauron en general También va a ir a Back La banda que yo considero Como la mejor banda De folk metal De Centroamérica Por la manera como Abordan la música La parte visual Por como se mueven En redes En los escenarios Es una banda Que tiene una proyección Increíble Que van a representar El poder Tico Y que también Podrían tocar Yo que sé Duermedela Con Sauron Ya que Andrés Va a cantar Hijo de la Luna Con Lemuria Entonces ya de por sí Es mucho más épico Que entre ellos También se colaboren También va a ir otro Gran músico De Costa Rica Que se llama Gazelle Que también hizo Una colaboración Fantástica Con Sauron Va a ir a tocar Sus rolas en vivo Entonces es genial Porque también Tenemos diferentes Tipos de géneros Allá Por ejemplo También tenemos A Semican Que estos peludos Con su metal Super pesado Porque estos Peludos Si que son pesados Y ese folk nativo También me parecen Super llamativos Y estos peludos Ya tienen una experiencia Super gigantesca En escenarios grandes Han ido a tocar Al maldita sea Woken Han ido Al Woken Real más grande De Europa Maldita sea Entonces imagínense El nivel de espectáculo Que tienen que tener Estos peludos Para llegar a un escenario Como ese Tan grande Tan gigantesco También tenemos A Naonda Que es una banda Que tiene una música Como más power sosa Más sinfónica Pero está genial Yo sé que también Van a hacer un show Fenomenal Luego de toda esta locura Con el Hoogler Fest Todos empezamos a soñar Que ojalá Empezaran a incluir Más artistas Pero pues Veíamos como Cabrones no se movía Pero en algún momento Cabrones anunció Un concierto El 4 de mayo También en Puebla Ya en ese momento Todas las ilusiones Se habían perdido Ya todos los fans Estaban como Carajo Que está pasando Los fans de Puebla Estaban súper abrumados Estaban tristes Porque ahora tendrían Que elegir literalmente Si iban a uno O iban al otro Hay gente que está Esperando este momento De ver a cabrones Desde el concierto pasado Que no pudieron ir Que en este momento Están muriendo Por vivir la experiencia De cabrones Y la verdad Muchos estábamos Bien aburridos Con ese tema Y de hecho En Facebook Yo vi que mucha gente Les pedía Que encontraran Caminos Hacia el festival Que necesitaban Que esos dos eventos Tan grandes Estaban literalmente Uno a 20 minutos Del otro Y que iban a pasar Al mismo tiempo En el mismo lugar Se juntaran Y peludos Estoy bien 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 feliz De anunciarles Que esos caminos Se encontraron Cabrones Ahora A la parte Del Hooglar Fest Es que piénselo bien Vamos a tener Dos eras de Mago De dos reunidas En el mismo recinto Junto a Sauron Varias bandas De Centroamérica Que son súper influyentes En el folk metal Entonces Me parece loquísimo Literalmente Les puedo decir Que es el mejor Festival de folk metal En Latinoamérica Un cartel así Yo no creo Que se vaya a repetir Yo la verdad Lo veo muy duro Yo creo que esto Es un evento Único por ahora Y ahora No sé Vayámonos un poquito Más lejos Ahora pensemos En que otros caminos Se puedan crear O se puedan volver a crear No sé peludos Soñemos un poquito Se vale soñar Como siempre digo Permítanme crear teorías locas Pero imagínense Z, Carlitos y Frank Hablen las cosas Y ya que en el muy muy buenos términos Eso abre una puerta gigantesca De colaboraciones Magoversales Súper épicas Al igual que con Patri O algo que estoy seguro Que sí o sí va a pasar Eso sí me juego La diez peludos Imagínense que José, Z y Patri Vigan a tocar el traidor juntos Literalmente Eso sí va a ser el maldito Magoverso En la realidad Eso sí va a ser El único momento Y el único lugar En que esto va a suceder Ni en otros lugares de México Ni en España Esto va a pasar O quién sabe Pues que otro tipo De colaboraciones O cosas locas Puedan pasar Pero yo no creo Que esto se repita En un muy buen tiempo Las posibilidades Pueden ser infinitas Que José cante algo Con los Auron O que los Auron Se talegas Y hagan otra cosa Y toquen algo juntos Podemos soñar Se vale soñar demasiado Y también peludos Sueñen ustedes Cuéntenme Qué creen ustedes Que pueda pasar Puede ser lo más loco No importa Qué teorías tienen ustedes Cuéntenmelas por favor En el comentario Me encantaría ver Qué es lo que ustedes piensan Qué les gustaría ver En este concierto Qué más crean Que pueda pasar Que al final Cabrones lleve a José Mayo que sé Una cosa de locos Que Rafa Blas Deje Mago de dosis Que vaya al Sauron Fest Con cabrones Yo que sé Lo que quieran Coméntenlo ahí Que también eso sirve Para pasar el rato Entonces peludos Si estaban dudando de ir Si estaban esperando Una señal del destino Les quiero decir Que esta fue la señal Realmente los cosmos Se alinearon Y vamos a tener La primera edición De lo que puede ser El festival de folk metal Más grande A nivel de Latinoamérica Que espero Que se empiece a repetir Cada año Si este es un éxito Estoy seguro Que eso va a pasar Y que cada vez Pueda crecer más 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 Y más No sé Imagínense Que termine Algún día Zeta Legas Y cabrones La banda de Patri Y Mago de dosis En un mismo cartel A veces subémosle A Sauron Yo que sé Subemos Landevir Lo que sea A Seltian Las posibilidades Pueden ser infinitas O traer bandas Como Arsamandi Y seguir apoyando También bandas Emergentes Que eso es algo Que está haciendo Muy bien La gente del festival Y que traigan Yo que sé A Sinfonía O a Kellen Desde España Las posibilidades Son abismales peludos De hecho De poder tener Nuestro propio De leyendas del rock A este lado Del charco Aquí en Latinoamérica Es una cosa Que puede ser Un hito Demasiado grande En la historia De este género Que la verdad Puede hacer un bien Muy grande A todos nosotros Los fans De esta música Que por fin Podamos tener Bandas que quizá Pensamos que nunca Ibamos a ver en vivo Poderlas traer acá A que cartel Tan grande Como este Pueden hacerlo Bien feliz Con esto peludos No sé ustedes Qué piensan Quiero que me lo cuenten En todos los comentarios Ustedes qué piensan De todo esto Les gustaría La idea De tener Nuestro propio Leyendas del rock Nuestro Zeta Leaf Por acá Pero full de folk metal No sé Cuéntenme ustedes Qué piensan De todo esto peludos Muchas gracias A todos Si llegaron hasta acá Nos vemos En el próximo video Recuerden Like esas cosas Cucarachonas Y adiós